El INE aprobó prorrogar la vigencia de 3.861.567 credenciales para votar cuyo plazo expiraba el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de permitir que éstas sean utilizadas en las elecciones ordinarias y extraordinarias del próximo 2 de junio del 2024. La Comisión pone a consideración que las credenciales para votar continúen vigentes hasta el día de la jornada electoral, es decir, hasta el día 2 de junio de 2024, para que las y los mexicanos que tengan una credencial de elector cuya vigencia termine el 31 de diciembre de este año, puedan votar en las elecciones ordinarias y en su caso las extraordinarias. La consejera Carla Humphrey resaltó la importancia de ampliar las campañas de difusión de credencialización y recordó que los módulos de atención ciudadana ya atienden los sábados sin previa cita. El acuerdo propone instruir a reforzar las acciones de difusión y de información para incentivar a la ciudadanía a la renovación de sus credenciales para votar, cuyo último día de vigencia sea el 31 de diciembre de 2023. A esto hay que agregar que los módulos de atención ciudadana abren también desde el 1 de noviembre, los días sábado, para atender a las y los ciudadanos que quieran actualizar sus credenciales de elector, sin agendar además una cita para hacer los trámites correspondientes de actualización o de credencialización.